Olvidarme de ti Yo pensé que podía quedarme sin ti, y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta, y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no, oh no Yo pensé que con tanta experiencia, conocía todo Y contigo aprendí que el amor, no le importa a quien sabe más Y que el tiempo entre nosotros no existe, por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no No pensé que ese aire inocente, me enseñaba el mundo Y las cosas bonitas, tan simples que siempre me dicen Por la falta de mí, por todo lo que veo en ti Por la falta que me haces aquí, por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz, no te apartes de mí, oh no 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 No te apartes de mí, oh no